La red, atrapados por el fútbol El 2 de marzo del 2003, Deportivo Quito recibió a Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa. Marlon Ayoví adelantaba a los chullas. Sin embargo, el cotejo era suspendido por el lanzamiento de un trozo de hielo al asistente Intriago. El partido se reanudó el 26 de marzo al mediodía sin público. Dos goles de Mariano Campodónico y otro más de Marlon Ayoví completaban la goleada de los chullas. Marcelo Freitas descontó para poner el 4-1 final. Hace 15 años, Marlon Ayoví marcaba su primer doblete en nuestro fútbol, con la particularidad que lo hizo en dos días. El Deportivo Quito. La ataca a Campodónico, va el Quito y el gol. Va el Quito y el gol. Campodónico le pegó, le pegó, le pegó, le pegó. ¡Gol! El Deportivo Quito. ¡Gol! Gallington Paredes del Rayo y el gol. El portero afloja, remata a Marlon. ¡Gol! 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 Aflojó el portero y Marlon quedó por don y la manda dentro. Minuto 30 de este segundo tiempo. Les decía, si viene la tarde para Barcelona. Deportivo Quito 4. Barcelona. El córner, atención, Ayudí, el centro. Sandro Borja, Folojó, la pelota en el aire, peligro. Allá va Teixeira. En la marca aparece Guerrón, Benínda Jesús, otro centro. El balón se cruza, va Garrido, peligro. No sale la pelota del peligro, va Teixeira, cabezazo de fleitas, gol. Corría 2003. ¡Gol!